Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer una brújula con microbit, en principio lo único que voy a hacer es mostrar el valor de la brújula, lo voy a buscar, porque a lo mejor yo no sé dónde está, estará en el acelerómetro, estará en el radio, nivel de luz, compás, compás ya está, o sea, esto me va a dar nada más que el valor, ¿es esto suficiente? vamos a ver ahora mismo está en 0 grados a 360 grados, ¿vale? yo quiero una cosita más, yo quiero que me diga si estamos yendo hacia el norte, yo tengo mi brújula y quiero saber si estamos mirando hacia el norte, pero yo no sé cuál es el norte para microbit, entonces voy a buscar microbit en inglés, por supuesto, compás, values, nos pone algo, ¿vale? yo no quiero que tampoco me dé el ejercicio hecho, dice devuelve un número de 0 a 359 grados que significa la dirección de la brújula, si no está listo devuelve menos mil tres, esto solo te da la dirección de la brújula, ¿vale? aquí un ejemplo que está mejor y aquí te da más o menos los ángulos, pero me gustaría saber cómo calibrar la brújula que debería salir calibrada, esta forma va a salir al principio de la calibración, pero me gustaría saber, me voy a buscar imágenes, a ver qué me dice, ¿vale? a ver si me sale una imagen que me diga, este ángulo es el norte, este ángulo es el sur, mira aquí está, dice si está entre 45 y 315, es norte, vale, o sea que el 0 es el norte, vale, pues con eso tengo suficiente, solo quiero que me ponga norte si está mirando al norte, entonces voy a poner un id, me voy a hacer la gráfica, yo supongo que sabéis ya que el 0 está, como lo ponen a vosotros a la derecha, por aquí está arriba, el 0 es el norte, 45 hacia la derecha y vas contando grados, ¿vale? entonces voy a poner lógica, si, si con un si no, 20, y a mí no me gusta leer e imprimir, yo quiero variar, yo quiero que me diga, en un número, aquí, ángulo, lo vamos a llamar, que es lo que es el ángulo, igual a, compass series, 0 si es el norte, entonces, si el ángulo, es menor que 45 grados, pero es que tengo que tener en cuenta, dos, dos opciones, digamos, si el ángulo es menor que 45, y, y ya no sé aquí como es el i, voy a lógica, aquí está, igual a, no, aquí está, operador es lógico, a, eso es lo que tengo que poner, an, que es i, y el ángulo es mayor que 315, que sería por el otro lado, es decir, yo lo que tampoco puedo hacer es que sea cero exacto, porque entonces no va a funcionar nunca la brújula, pero nunca de nunca, entonces, y si no, que limpie la pantalla, o sea, que la deje en blanco, porque no voy bien, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, ahora está, pues no me muestra nada, porque lo estamos haciendo mal, muy mal, ah, es que no es A, es que es O, claro, no puedo salvar esas dos cosas, te equivocas en la lógica, claro, por supuesto que sí, pero es que el ángulo está aquí, en 32, y luego está en norte, pero ya no, pero cuando llegue a 315, otra vez, por el otro lado estoy yendo al norte, entonces me da un ángulo de 90 grados, para ir más o menos al norte y me puedo guiar, ¿vale?, ahora cuando lo probéis la placa veréis, y este sería un ejercicio.